Bien, estamos aquí en la última etapa entonces del armado del computador y bueno, acá la luz no la conecté hoy día, así que bueno, acá tenemos el teclado, tenemos el monitor y el compu donde tengo insertado acá el USB del teclado y el mouse y acá el USB con el sistema operativo descargado desde Microsoft Debería agarrar solito el sistema para la instalación y espero que me agarre este, que es el teclado si es que no es así vamos a tener que conseguirnos un teclado para poder continuar con el proceso vamos a intentar a ver qué pasa, a ver qué sucede ya, por lo menos encendió vamos a encender el monitor hay algo, algo pasa acá tiene como unas rayas pero, ahí apareció Windows ya, perfecto vamos a ver si el teclado, yo creo, no, no agarró el teclado ah, sí, agarró el teclado miren, ah, excelente excelente ya, entonces vamos a elegir español México ¿está en español Chile? ¿está en español Chile? acá hay más países ¿tiene Chile? no hay Chile Chile no existe acá en el listado de países está Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Filipinas España Internacional ah, acá está Chile vamos a mover Chile teclado latinoamericano porque nosotros acá en Chile ocupamos la Ñ si lo ponemos en el teclado gringo no vamos a poder ocupar la Ñ salvo que usemos un comando así que vamos a dar siguiente ah, lo que estoy haciendo acá es instalar el Windows de prueba y luego de esto voy a instalar voy a ingresar el código del Windows original así que vamos a ver siguiente instalar ahora yo nunca había hecho este proceso así que para mí es algo totalmente nuevo y bueno, agradezco que me estén acompañando en esta aventura ya, acá dice activar Windows acá es donde yo voy a poner no tengo una clave de producto ya y vamos a instalar el Windows Pro ok, necesito que sea Pro o Pro 64 de arquitectura vamos a dar siguiente los términos y condiciones esto leanlo ya lo leí ya lo leí siguiente ya y acá ¿qué tipo de instalación deseas? actualización instalar Windows y conservar archivos opciones de configuración y aplicaciones personalizada instalar solo Windows avanzado vamos a poner esto y supongo que será acá en este espacio sin singular Si la cagamos, empezaremos de nuevo. Ahí está, recopilar información, instalando Windows, parece que se van a demorar unos meses instalarse. Muy bien, ahí está preparando archivos para la instalación. 2%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9%, 10%. Esta parte obviamente la vamos a adelantar un poquito en el video, así que no se preocupen si lo ven así como medio cortado, es porque solamente es edición. Un paso que me salté, y creo que era muy importante, era actualizar la BIOS y configurarla con el tema del disco de boteo. Pero, vamos a hacerlo después, no sé si será mandatorio hacerlo antes. Por lo menos está tomando vida este computador. Ya tenemos pantalla, tenemos el proceso de Windows, el teclado funcionando, así que de momento todo bien, aunque ha sido un proceso bien largo. Este es ya el tercer día, no es que esté ahí, ha estado tres días, pero... Ya, tercer día en que estamos metiendo la mano acá el computador nuevo. Ya van a 83% y vamos a hacer una pausa y volvemos cuando termine todo este proceso. Bueno, ahí el Compos se está reiniciando, esto es un proceso que tengo entendido que sucede varias veces durante la instalación de Windows, así que no se preocupen si es que ven que el computador se apaga, se prende, ahí tenemos el logo de la... Esto no me había aparecido antes, hace un rato atrás apareció acá abajo como medio extraño, pero ya aparece ahí en pantalla el logo de la... de la placa madre. Ahí está cargando de nuevo. Así que... eh... Nada, estoy... Estoy ya un poco más tranquilo de que está... está de alguna manera tomando forma esta... creación tecnológica. Entonces ahí se va a... reiniciar el computador. Ahí está reiniciando nuevamente... durante el proceso de instalación de Windows 10. Ahí está, se prende, se apaga, así que eso es completamente normal... normal... mientras se instala el sistema operativo. Un momento, estamos trabajando para usted. Cuéntenme ahí en los comentarios si es que... ustedes... eh... han hecho este proceso, si es que han... eh... instalado Windows a algún computador, si es que han... eh... formateado su computador... en algún momento... y bueno, acá nos pidió... eh... estamos viendo... en... en... chilito... esta distribución del teclado es correcta... eh... teclado es correcta... eh... teclado es correcta... latinoamericano, sí... correcto... para finalizar la instalación es conectarte a internet... ah... ya... eh... vamos a poner que no tenemos internet... ya... entonces... hay más por descubrir... si te conectas a internet... bla bla bla... continuar con la configuración... con la configuración límica... que tenemos internet... acá... tenemos de hecho... el cable ethernet... que es... eh... el cual... vamos a conectar luego al computador... eh... pero de momento... eh... no lo vamos a conectar... para poder continuar con el proceso... ahora... el sistema operativo de Windows... eh... como les comentaba antes... lo descargué desde Microsoft... eh... y... eh... hay que descargar la versión de prueba... para... eh... poder... eh... bueno... uno la descarga... eh... ay... de nuevo me tiró esto... a ver... tengo internet... ¿quién va a usar este computador? ahora... ya... acá le vamos a poner un nombre de... eh... usuario... vamos a pensar el nombre del usuario... y volvemos... ya... le vamos a poner... Teletrank One... Teletrank One... es el nombre de la computadora de... el arca... la nave de los... transporters... por eso le elegimos esta... esta... este nombre... ya... esto es... la configuración de privacidad del dispositivo... reconocimiento de voz de línea... no... vibración... no... buscar mi dispositivo... no... datos de diagnóstico... no... entrada... manuscritas... escrituras... no... excelente... bueno... como les comentaba anteriormente... eh... descargué... eh... Windows 10... desde la página de... Microsoft... eh... ahí... uno... bueno... descarga... como el... el ejecutable... uno lo descarga... en cualquier computador... que tenga acceso a internet... y... eh... lo descargas en tu... carpeta de descargas... y luego eso lo mueves... a un USB... ojalá nuevo... eh... sino... eh... uno que... no estés usando... porque... al momento de... hacer todo esto... el... el USB queda... formateado... así que... tienes que tener por lo menos... 8 GB en ese USB... y... eh... traspasa ese... ese archivo de... de Microsoft... lo... ingresa a tu USB... y... eh... perdón... eh... antes de hacer eso... tienes que... eh... bueno... lo descargas de Microsoft... que... lo ejecutas en tu computador... eh... en el otro... de donde lo descargaste... y... eh... creas... eh... una... como un sistema para un PC nuevo... entonces ahí... te va a preguntar qué es lo que quieres hacer... si quieres formatear tu computador... o si quieres crear un sistema para un computador nuevo... entonces ahí... vas siguiendo los pasos... y... eh... puedes... eh... 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 como crear... el... el sistema para... para tu computador nuevo... y todo eso... después... eh... se descarga... el... el... sistema... y... lo copias... y... lo guardas en el USB... y eso es lo que tú... conectas aquí... en la parte de arriba... acá... en este USB delante... ahí... al parecer... tenemos vida... tenemos vida... eh... acá ya me tira el Edge... que es para... el... 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 el explorador de... de Microsoft... que es más o menos nomás... vamos a ver quizás más tarde... y... ya tenemos buscador... tenemos... acá obviamente uno ya... después lo personaliza... eh... hay que... ahora lo que tenemos que hacer es... descargar los drivers... de la tarjeta madre... descargar los drivers... de la tarjeta de video... eh... todo lo que es audio... eh... instalar Adobe... instalar todos los programas que... que... ocupo... y en su caso... eh... obviamente tienen que instalar... todo lo que... eh... ocupen para su vida diaria... o sus juegos... todo eso... muchas gracias... por acompañarme... en esta... aventura... tecnológica... eh... besitos para todos... nos vemos en el siguiente video... y... y... y...